Bueno amigos, estoy aquí en la WW en Lima. La verdad es que hay muchísima gente. Esta vez vivo bandera de Titanic. Y está lleno. No se han ido a comprar mercancías. La verdad es poquísima. Por la ropa de niños. Bueno, talla para niños. Sé que no puede comprar nada. Y hay mucha gente. En la zona donde estoy, en la zona de aquí. En la zona de aquí. En la zona de aquí. ¡Que ahí no, güey! ¡Vamos, campeón! Aquí tenemos al ring. La gente va a hablar de gente. Y ahora te voy a mostrar un poco. Estos amigos están ahí arriba. La verdad es que no sé en qué parte. Pero por ahí deben de estar. Espero haberlos enfocado. Yo estoy en la zona VIP. Pero no se ven mucho, la verdad. Si no están ahí abajo. Si no está encima. En la zona VIP. No hay tiempo. ¡Oh, Looko! Si no! Ta la vida. ¡Oh, oh! ¡Oh! Un minuto y empieza el evento. Bueno, menos de un minuto. La niñana quiere que contemos. A ver, ¿quién entra? La niñana quiere que contemos. 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 1, 2, 3... La niñana quiere que contemos. La niñana quiere que contemos. La niñana quiere que contemos. Comienza la pelea por el título en parejas. Y el público está entregado. La niñana quiere que contemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y un bonito video para el canal. Conocí a dos amigos que reconocieron la voz de Eddie Logan y pues... Gracias, gracias a todos...